Muy buenos días amigos de las redes sociales que a esta hora de la mañana nos siguen. Nos encontramos en la colonia Serapio Venegas del municipio de Altamira, sobre la calle José Faortiz de Domínguez y 10 Mirón, justamente donde está una tienda conocida, donde este poste de la Comisión Federal de Electricidad que ustedes puedan apreciar en su pantalla, está a punto de caerse, claro, este poste sostiene cables de alta tensión, lo cual es el temor de los vecinos de que este poste vaya a caer arriba de alguna persona o algún vehículo, por lo cual hacen el llamado a las autoridades competentes de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el llamado de la ciudadanía de este poste. Que pues ya está muy debilitada su base, y pues en cualquier rato, en cualquier rato, este poste pueda caer sobre alguna unidad particular, ya sea de transporte público o sobre alguna persona, por lo cual hay ahí el interés de la ciudadanía de que este poste sea retirado en la brevedad posible para evitar que se registre algún incidente con las personas o con los vehículos que diario y constantemente pasan sobre esta calle, que es la Josefa Ortiz de Domínguez y Díaz Mirón de la colonia Serapio Venegas. Y ahí el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que acura en la brevedad posible a realizar el cambio de este poste, puesto que ya se acercan las temporadas de huracanes, ya se acerca también la temporada de lluvias, y este poste se convierte aún más en un peligro ante los fuertes vientos que se lleguen a registrar de esta magnitud. Y señalan que pues la Comisión Federal de Electricidad ya se le ha hecho saber esta situación que se registra aquí en esta calle, sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Díaz Mirón de la colonia Serapio Venegas. Bueno amigos de redes sociales, hasta aquí la información que pasa. Muy buenas tardes, les estoy informando desde la zona sur de Tamaulipas.